DJ Remy produciendo Ya no me conformo a escuchar tu voz por el teléfono tal vez Quizás tendrás algo porque te amo y te deseo como yo también No hay de lejos a lo que no veo hoy No hay de lejos a lo que no se voy Ni que seré, ni que seré Que me estén viendo a tu pasión Ni que seré, ni que seré Estás conmigo, ya no me conformo DJ Remy produciendo Si 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 No 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 Ein DJ Remy produciendo Y quién soy yo, y quién sabré Compeñé paris de la noche placer No seré yo, quién sabré Compeñé paris de la noche placer No seré yo, quién sabré No seré yo, quién sabré